En reunión con las directivas del DANE, gobernadores del país con sus respectivos secretarios de Hacienda, solicitaron al Departamento Administrativo Nacional de Estadística realizar ajustes a las resoluciones pedidas por ese despacho que certifica la base grabable de bebidas alcohólicas en el país. La reunión de hoy nace de una inconformidad porque una resolución del DANE con el precio de los licores ha dado como resultado que ya hemos disminuido nuestros ingresos por venta de licores en el 45%. Esto por supuesto afecta los recursos que van a la salud, que van a la educación, que van al deporte. La reunión permitió llegar a una conclusión con nuevas propuestas que les permitan a los departamentos continuar con su ingreso por venta de licores, una renta decisiva para la inversión social en los entes territoriales. Se van a hacer unas nuevas propuestas de nosotros, de parte de los secretarios de Hacienda y de las gobernaciones, en las cuales se van a poner de acuerdo con el director del DANE para modificar la resolución, porque no podemos continuar estos seis meses con esa resolución, porque si lo hacemos no vamos a tener recursos ni para la salud, ni para la educación, ni para el deporte. Desde el mismo momento de la expedición de la resolución por parte del DANE, los gobernadores rechazaron la metodología de cálculo utilizada, teniendo en cuenta que la base de los precios promedio mostraba una disminución en más de un 30%. Para el caso del Valle, con esta metodología se dejarían de percibir cerca de 25 mil millones de pesos por venta de licor.